El reto sin maquillaje entre las celebridades continúa, y es que aunque ya pasó de moda, aún así hay famosas que se siguen animando a mostrarse de cara lavada, y mientras algunas salen más que bien libradas, son mayoría quienes les llegan críticas por todos lados. Pero este no es para nada el caso de la exesposa de Zayi, quien se animó y mostró su rostro al natural. El público está acostumbrado a ver a Paola Rojas siempre perfecta, pues cada mañana que aparece frente a las cámaras de su noticiero, la periodista deslumbra con su belleza, sin embargo, se atrevió a compartir una imagen en la que luce completamente diferente a como todos la recuerdan. Así es, Paola publicó en Instagram una fotografía que causó polémica, luego que esta mañana se dejó ver al natural, sin una sola gota de maquillaje y sin peinar. La titular al aire con Paola Rojas mostró su verdadera apariencia que dejó sin habla a más de uno, incluso le dijeron que se veía mucho mejor, además los cibernautas se percataron de otro detalle que luce más joven. ¡Qué bonita la señora! ¡Te ves bien guapa, Paola! ¡A mí en lo personal me parece usted más guapa sin maquillaje! ¡Te ves súper joven, hermosa! ¡Qué belleza al natural! Le dicen a Paola por esa instantánea que está causando furor a tan solo unas horas de haberse compartido. En este video dale like y compartir, ya que todos los días se traeremos el alboroto de los famosos.